¿Qué tal mi gente? Les saluda como siempre su cantautor Fabián Corrales y hoy quiero felicitar con alegría y mi corazón entero a mi pueblo querido Urumita que se encuentra cumpliendo 281 años desde que Juan Bautista Canalete puso su primera piedra en nuestra tierra. Así que de corazón y alegría felicito a toda esa gente que siempre lo ha dado todo por Urumita y que siempre está ahí para corresponderle al pueblo. Urumita sabes que te quiero, Urumita sabes que te adoro, que tú eres mi patria chica y que siempre culturalmente las cosas las hago por ti. También en nombre de nuestros artistas urumiteros que hemos construido una cultura por este pueblo también felicito a Urumita. Feliz, feliz cumpleaños Urumita, feliz cumpleaños mi tierra, feliz cumpleaños de corazón. Tu cantautor Fabián Corrales.